Bien, bueno, lamentando nosotros, obviamente, que tengan que recurrir a este tipo de metodología para elevar el reclamo, ¿no? Porque están proponiendo un nuevo paro. Contanos algunos detalles más, por favor. Sí, bueno, nosotros tampoco, también lamentamos tener que llegar a esta medida, pero el gobierno no acusa recibo de nuestros reclamos. Están más enfocados en viajes permanentemente privados y no en asistir a los trabajadores, a la gente que más lo necesita. ¿Cómo va a ser la medida de fuerza para hoy y para mañana? Son 48 horas de paro sin asistencia en los lugares de trabajo. Y, bueno, para hoy tenemos una conferencia de prensa en el ingreso al predio a las 11 de la mañana con los otros dos sindicatos, tanto SIDUNCU, que es el otro sindicato docente, como ATUNCU, que es el sindicato del personal no docente o de apoyo académico. Yamir, ¿vos sabés qué? Desde el gobierno nacional... Sí, perdón, perdón, finaliza. Y mañana también tenemos una especie de clase pública en el ingreso al rectorado. Usted decía que el gobierno nacional ha manifestado que aquel que para no cobra ese día de tareas. ¿Qué piensan al respecto y cómo impacta en la medida de fuerza? Bueno, eso no es tan así a nivel nacional, porque la única universidad del país que descuenta los días de paro es la Universidad Nacional de Cuyo. No hay otra universidad que descuente los días de paro. Nosotros venimos reclamando también este tema, dado que, sobre todo en los colegios preuniversitarios, hemos tenido una baja salarial por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y a eso agregale que hemos tenido una pérdida salarial importante del poder adquisitivo y salarial. Y si a eso le agregamos un día o dos días de descuento, la verdad que es mucho daño al personal docente y no docente de la Universidad Nacional de Cuyo específicamente. Porque, repito, que es la única universidad que descuenta los días de paro. Yamile, ¿qué tal? Buen día. Y considerando eso, ¿qué expectativa tienen de adhesión por parte de los trabajadores? Mira, en realidad anoche tuvimos una reunión de delegados hasta las once de la noche porque, bueno, tuvimos participando de la marcha de Ni Una Menos y cuando volvimos encaramos una reunión de delegados. Y la expectativa es variada, pero también la gente se está dando cuenta que no llega. Entonces, entre lograr que tengas la suba salarial que corresponde y que te descuente en un día y por ahí es preferible hacer el esfuerzo ahora y poder llegar a un acuerdo salarial que realmente podamos llegar a la canasta básica, ni hablar si hay que pagar alquileres. Entonces, nosotros tenemos más del 70% del personal, tanto docente como no docente, debajo de la línea de pobreza. Entonces, y con años de antigüedad, no es el que recién inicia. Entonces, realmente es una baja muy importante la que tenemos. No, eso es muy complejo. Yamile, lo último. Anterior diálogo, porque marcás mucho que es la única universidad nacional que descuenta los días en la Universidad Nacional de Cuyo. Creo que lo charlamos hace un tiempo atrás, los vimos mancomunados en el reclamo hace un tiempo atrás en esa marcha masiva a nivel nacional, pero parece ahora un poco distanciada la realidad de ustedes a la realidad administrativa y aquel reclamo inicial de los propios directivos de la UNC. ¿Qué tipo de charla, acercamiento tienen? Nosotros es un tema que lo hemos planteado hasta en la paritaria local, el tema de los descuentos, con la rectora hemos hablado un par de veces, pero hemos ido a las reuniones del Consejo Superior a reclamar el no a los descuentos. Hay consejeros que nos apodan, pero no es la mayoría del Consejo Superior, no son mayoría en el Consejo Superior. Entonces, es como que cuesta mucho este tema, la rectora se excusa en que ella no descuenta, sino que paga los días, la efectiva prestación de servicio. Pero es un descuento, es un daño importante que se le hace al trabajador, dado que de la forma que lo hacen, también es dañino, porque te influye en el bruto, el descuento, y no en la columna que van los descuentos. Y a eso agregarle que hay un montón de falencias. El DAT hace tres meses que está con el techo roto de nuevo. El año pasado le arreglaron una parte que se había roto, cuando hicimos nosotros el reclamo, y este año se volvió a romper, no la misma parte arreglada, sino otra, con las temperaturas que están haciendo ahora, se mueren de frío, porque es en el centro, el centro tirando para donde está el ascensor, donde está roto. Entonces, si llueve, hay riesgo de que se moje el ascensor. Y como eso, bueno, seguimos con el tema del liceo agrícola, un edificio que no está terminado, que los chicos están teniendo clases en el subsuelo, al lado de calderas, con columnas en el medio. Ni hablar, bueno, del magisterio que tiene un ascensor caído hace diez años y nunca se arregló. Martín Zapata, que ni siquiera tiene ascensor. Y hay un chico hemipléjico, cuadripléjico, que va en silla de ruedas. Entonces, realmente, el reclamo es salarial. Pero cuando la directora dice que ya no estaríamos en emergencia por el 270% que se recibió de aumento, y yo creo que vos reclamás el tema de obras y te dicen que es complejo el tema presupuestario, y entonces, ¿estamos o no estamos en emergencia realmente? Que se blanquee y que se diga realmente cuál es la emergencia, tanto salarial como que no se está llegando a cumplir, a cumplimentar las obras que son necesarias. Yamile, te agradecemos el contacto. Estaremos atentos a la conferencia de prensa y a cómo transcurre esta jornada. Muy amable. Bueno, allí charlamos con Yamile Narrala, secretaria de la Junta de Fadum, contándonos un poco de detalles de la medida de fuerza que se llevará adelante hoy y mañana.